y allí vamos a esperar a ver los que van llegando vamos a ver Jorge bueno Jorge estamos en vivo y en directo bienvenido Jorge otra vez una vez más gracias a ellos aquí a tu canal este es su canal un saludo para todos quiero hacer el público que este canal es legal es decir por medio del canal que aparece aquí se transmiten estos videos desde la casa del sello aquí en sus estudios de grabación legalmente él me da la oportunidad de venir aquí y grabar y enviarlos así que los videos que que muestran el rostro de él él es propietario porque los estamos haciendo es decir estos videos que hacemos aquí aparecerán en 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 la en la en el canal del sello bueno Jorge bienvenido una vez más es la de que estamos para servirle no si y bueno y que tema tenemos el día de hoy Jorge hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios hay una confusión en la en las congregaciones acerca de si Dios es plural o es singular si Dios es uno o son varios claro que sí ¿por qué? por varios versículos por ejemplo en Génesis 1 29 dice y dijo Dios 26 hagamos al hombre a nuestra imagen si me gustaría tenerlo también en la mano busque la primera hoja de la Biblia la primera hoja Génesis sí Génesis 1 26 vamos a aclarar hoy el soliloquio es decir cuando uno habla en primera persona utilizando la multipluralidad es decir yo puedo hablar de 20 cosas hablando conmigo mismo claro que sí y no por eso me van a tildar de ser dualista o o o tener varias varias opciones de aplicación de mi palabra es decir la palabra de Dios es una sola en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios pero vamos a hablar de del fundamento del trinitarismo en la Biblia trinidad trinitario trinitarismo trinitas nacido hace 500 años pero sustentado en la Biblia es decir trinitas nació en la tierra pero la trinidad está en la Biblia y ahorita yo la muestro voy a mostrar la trinidad en la Biblia para los trinitarios pero no para que usen estos versículos tan sencillos como hagamos al hombre no vamos a mostrar otros donde se muestre la verdadera trinidad ahí ahí manifiesta para que los unicistas de una vez se den cuenta que la trinidad si es una doctrina bíblica y ahorita hablaremos de la unicidad que también es otra doctrina bíblica sello la iglesia pentecostal unidad de Colombia y la iglesia trinitaria y todas las iglesias que usted ve por acá abiertas son trinitarias ya enseguida le enseño voy a enseñar hoy trinidad unicidad y voy a mostrar las doctrinas en la Biblia y cuál es el verdadero fundamento y el fin del asunto para que de una vez hagamos al trinitario del unicista en su lugar y no crean que ustedes son los que llevan la regla o mandan la parada porque aquí el que la manda es Dios vamos a empezar vamos a empezar con el soliloquio vamos a hablar de la sabiduría de Dios y vamos a leer versículos donde empiezan cada uno de estos dos temas para qué para desarrollarlos en orden y llegar al fin cuando lleguemos al fin ustedes quedarán a merced de su propia opinión y decisión ¿por qué? porque es que es muy triste vea yo por donde voy andando me dicen Jorge es trinidad o unicidad Jesús es Dios o el Padre entonces vamos a explicar con la Biblia este mensaje y quedaremos es la primera vez que lo hago por eso para este canal es un privilegio porque es virgen el mensaje le damos el versículo 26 de Génesis sí señor 1 26 dice y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen semejanza conforme a nuestra semejanza ahí y dijo Dios hagamos al hombre bueno dijo Dios sí pero a quién le dijo hagamos hagamos al hombre a nuestra imagen pues lo dijo el mismo digo yo ahí dice hagamos sí porque bueno lo está diciendo hagamos al hombre a quién le dijo que lo hiciera mejor lo que yo entiendo sí es que él dice es como cuando uno dice eh hagamos esto él lo dice para él no para otro pero los trinitarios dicen que aquí está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo que aquí hay tres porque dice hagamos es decir está invitando a alguien a que lo ayude a hacer el sustento para mostrar que aquí está hablando con Jesús y con el Espíritu Santo sería este digámoslo yo si yo fuera a aplicar esto así diría que Cristo ha estado en la eternidad con el Padre cierto inmolado desde la fundación del mundo y el Hijo y el Padre son uno siempre han estado y el Espíritu Santo siempre ha estado ahí o sea que entonces si hablaron los tres y ahí no habría ningún error ¿por qué? porque el Padre podía hablar con el Hijo en secreto y quedar escrito en público o sea que usted está diciendo que él estaba hablando era con el Hijo posiblemente posiblemente pero ahí no lo dice pero entonces nosotros ya según la ciencia nos metemos a ver quiénes están al lado de Dios desde la eternidad a ver con quién posiblemente él habló al decir hagamos vemos que el Hijo siempre ha estado ahí el Espíritu Santo siempre ha estado ahí ya han estado los ángeles ¿sabes de qué le queda difícil decir hagamos al hombre? ahí no se le ve ningún error ni unicista ni a favor trinitario simplemente dijo hagamos y eso no tiene ninguna queja y mucho menos de las criaturas que somos nosotros para tildar a Dios de que está hablando con alguien pero en la ciencia podemos decir el 27 ¿qué dice? dice y creó y creó y creó entonces si hagamos era para varios no le ayudaron porque creó ahí dice que lo hizo entonces con el que está hablando no es una invitación a que lo ayude está hablando con alguien o está hablando de manera parabólica o simbólica pero el que lo crea es él y creó Dios al hombre lo creó o sea que entonces la mano derecha es Dios la mano izquierda es Cristo y la cabeza es el Espíritu Santo hablando en Adam según usted pero lo crea el mismo siendo los tres es lo que usted cree ahí Dios está diciendo hagamos al hombre y lo crea ahora vamos al 12 del mismo Génesis Génesis 12 sí en la torre de Babel ah pero capítulo 12 sí capítulo 12 vamos a la torre de Babel a ver otro entonces que dice por acá vive dentro de nuestros corazones el maestro es el Cristo amén amén mi hermano Jorge Jesús Lario sí ya empezaron los comentarios sí los comentarios por acá ahí se me pasó Cristo es el invento más grande para ver dice por acá si hay una pregunta no tenemos para poder tener la salvación gente los que van llegando amigos a mitad de ahorita vamos a dar una aplicación aquí de un tema ya empezamos a responder con dos versículos más empezamos a las preguntas claro o sea yo leamos el versículo capítulo 12 me dijo cierto no no capítulo 11 versículo 6 capítulo 10 capítulo 11 versículo 6 sí dice y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno sí y todos estos tienen un solo lenguaje sí y han comenzado a orar y nada les retraerá ahora que lo que han pensado hacer y el 7 dice ahora pues o como se lee ahora pues ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua ahí ahora pues descendamos Dios está en el cielo diciendo que el pueblo tiene una sola lengua y que están confundidos y que van a ser una torre de Babel y dice descendamos aquí él le está diciendo Dios descendamos aquí hay otro plural total Dios mira al pueblo con una sola lengua pero los ve confundidos porque van a ser una torre y dice descendamos sello a quien creyó usted que le dijo que descendiera pues Jorge si usted me dio la explicación ahorita de que estaba con el padre y el hijo puede ser que Dios pero siempre lo hace él ahora bien para para es que él habla ahí en plural pero no es pero no es que hayan muchos no es que hayan muchos no Dios llama las cosas que no son como si fuesen ahora vamos al 33 es del mismo no de eso dice descendamos pero confundió la lengua no la confundieron confundió la lengua Jorge pero eso ya no será un tema de de traducción ahí de de la Biblia no la tradujeron es así literal solo que los trinitarios se pegan de todo lo que es plural para formar la trinidad y ahí es donde están errando la trinidad no se forma de los plurales la trinidad se forma de la sana doctrina que es ahorita donde la vamos a mostrar ya formada yo ahorita muestro la trinidad en la Biblia y usted me dirá si se basa en esos plurales que no vimos a nadie cuando dice hagamos al hombre no vimos a nadie solo lo especulamos porque ahí no vimos a nadie cierto es que y cuando dice descendamos tampoco pero ahorita mostramos versículos literales para ver si ahí hay una trinidad si hay una trinidad hay la doctrina verdadera en los versículos que yo voy a mostrar y luego mostramos la unicidad y luego terminamos ya el mensaje pero lo que yo quiero es mostrar que los hermanos están cometiendo un error de falta de respeto al intelecto ¿por qué? porque la iglesia pentecostal siendo unicistas no van a aceptar hagamos y nadie va a aceptar hagamos porque ahí no dice con quién está hablando solo dice hagamos al hombre pero no dice con quién y los trinidad dicen que ahí está el hijo pero ahí no está yo lo dije a manera abierta que posiblemente ahora yo lo ubico tranquilo son errores de tecnología son errores de tecnología sigamos ahí sí bueno un pequeño listo en vivo aleluya sí bueno en el capítulo 33 de éxodo dice capítulo 33 nos tenemos que congregar para José Guzmán ahorita ya le vamos con esa pregunta listo ¿cuáles? si nos tenemos que congregar para para hacer salvo salvo listo se dio 33 21 listo 32 30 33 30 30 dice dijo más dijo más no dijo no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá sí es el 20 sí ahora el 21 y dijo aún Jehová he aquí lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña sigue y tú estarás sobre la peña y será que cuando pasaré mi gloria yo te pondré en una hindú y hendidura de la peña siga y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no se verá mi rostro verán mis que mis espaldas yo le hago una pregunta y verás mis espaldas o sea yo cuál es su espalda y la de Dios si es espíritu y es invisible pues no debe tener si es visible pues no la podemos ver pero dijo que tenía espalda y no hubo nadie dice que espaldas las espaldas o sea Moisés no podía ver el rostro pero vio la espalda cuál es la espalda o sea que Dios tiene columna vertebral y pulmones se ve si ve lo que dice la Biblia Dios siendo espíritu tiene espalda ¿qué opinan ahí? usted cómo entendería ese versículo 6 pues por la verdad pase a Isaías 6 con estos dos ya avanzamos a los dos de la doctrinidad y acá vamos Isaías sí sí si ya sé ¿qué hora? 6 1 dice el capítulo de Isaías dice en el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y el porte de su vestidura llenaba el tema ¿a quién vio? a el rey vio a Dios seguro dice vi yo al señor sentado sobre un trono para el señor me imagino que se refería a Dios sí y antes había dicho que no me vería a hombre allá está bien en esto dice que no me vería a hombre y vivirá y aquí lo ve Isaías sentado en el trono más glorificado todavía pobre pero entonces 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 lo que Dios quiere decir es que él habla las cosas pero nosotros debemos saber qué significan sí porque si ya dice que nadie lo ve y aquí lo ven y aquí me dice que lo vio sentado en el trono entonces lo que pasa es que lo que él está queriendo decir es que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia un hombre natural no puede ver a Dios pero Moisés lo vio cara a cara sello con esta terminamos 14 de San Juan a mí me gusta porque el sello aprende el evangelio claro Juan 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 14 14 8 Juan 14 8 dice Felipe le dijo señor muéstranos al padre y nos basta y nos basta que entendemos ahí que Felipe le está diciendo a Jesucristo que le muestren al padre el padre es el Dios que no se puede ver y vivir y es el que está sentado con las faldas y es el que tiene las espaldas y es el omnipotente y le está diciendo Felipe que se lo muestre ahora el 9 que dice el 9 dice Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido siga el que me ha visto a mí ha visto al padre aleluya como pues como pues dices tú muéstranos al padre como pues no dices tú el 9 si lea despacio la última Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre hermano una pregunta o sea que el que había Cristo vía el padre que se diga en la biblia que dice usted verá si lo cree o no lo cree aquí lo dice yo lo creo ahora ya con este terminamos devuelve hacia aquí al 1030 el mismo sí 1030 sí bueno dice yo y mi padre uno somos explíqueme los de ellos pero ahora que son el mismo ¿quién? es lo que yo entiendo él y son uno o son dos él dice yo y el padre uno somos yo y el padre yo y mi padre ese es el versículo más corte de la biblia Jesús está diciendo que él y el padre son uno o sea que son uno o sea que si son uno ese mismo uno dijo hagamos al hombre dijo descendamos es el de la espalda o sea que es el mismo es el mismo Dios pero un día tenía que hacer algo que vamos a mirarlo busque San Mateo 28-19 para adelante o para atrás no sé Mateo Mateo 28-19 28-19 19 19 vamos por acá dice por tanto y enseña a todas las naciones bautizándoles en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo ¿cuántos ve ahí? 3 ¿está seguro? y es que primera de Juan 5-7 adelante sí antes del apocalipsis bueno sí no lo voy a borrar no lo voy a a resurrar no si no si yo lo voy a por allá porque me interesa primera de Juan 5-7 los títulos son muy importantes Juan 5-7 sigue por acá leal señor no primera de Juan 5-7 ah la primera no ese es el evangelio es esta carta a ver es la primera son dos son dos cartas sí la primera 5-7 dice capítulo 3 verso 7 primera de Juan 5-7 listo dice ¿por qué 3 porque 3 son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo ¿sello cuántos? y estos 3 son 1 ¿y la noche? y 3 son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y 2 en 3 concuerdan en 1 ¿sello cuántos dan testimonio? 3 entonces entonces no pueden negar que si hay una trinidad hay el 3 o no pero también dice Juan sería una pregunta ¿son 3 o es 1? yo y el padre 1 o 1 son 1 o son 3 ¿dónde le creo? si acá me dice que 1 y acá dice que 3 entonces hay que entender hay que entender hay que entender pero es que son aquí son 3 o sea dice que son 3 3 pero siguen siendo el mismo es que es que mire Dios mire lo que hizo Dios 9 6 o sea ahora yo le digo una pregunta cuando uno se da la bendición en el nombre del padre del hijo están buscando a Dios adiós adiós claro adiós lea Isaías 9 6 bueno para todos gracias bendiciones de España gracias Argentina España gloria a Dios ya vamos con las preguntas ya vamos a las preguntas Isaías 9 6 salmo más a casito proverbios ahí sigue Isaías con dos terminamos y se acaba seguro la palabra es una sola Isaías 9 6 eso es una profecía estamos en Isaías con un rey entonces aquí hay un profeta que va a decir una cosa que va a pasar 700 años después que dice ese profeta entonces el 6 dice porque un niño es así porque un niño es nacido es nacido está hablando de un niño ese niño que significa de ahí para allá un niño no has dado y el principio se verá sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz un niño que es Dios fuerte como así ese niño es Dios fuerte y es el Padre eterno el niño que va a nacer es el Padre eterno o sea que como así si el Padre eterno es Dios que es invisible y que nadie lo puede ver es un niño ese niño es Jesús y el Padre son uno eso lo va a hacer el Padre y quiere que la gente con la ternura de él lo entiendan hermano lo entiendan pero entonces bueno estamos hablando de que son es el mismo es el mismo en su manifestación como el quiso ahora porque lo hizo lo hizo así pero entonces él puede estar allá y acá está en toda parte por lo que cuando Jesucristo estaba en la cruz él le hablaba a un día claro como hijo como hijo ahora ya te dije que con uno terminamos 3.16 de San Mateo Mateo 3 capítulo 3 versículo 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 16 versículo 16 el pueblo no 3.16 de San Mateo 3.16 de San Mateo dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y el 17 y aquí una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo con placer ¿quién hablaba? este es mi hijo amado vea el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús aquí lo único que necesita es humildad para poder recibir la revelación de las escrituras y entender el significado de las vidas Dios los bendiga vamos a vamos a la pregunta listo es hecho ahora mi gente vayan abitando las preguntas vamos con las preguntas con Jorge vamos a responder bueno que Jorge responda las preguntas más la gloria es para Dios ya ya bueno salud debería este señor con tanto conocimiento dejar de forrarse solo de forrarse solo digo hermano hermana de Elmer de Nueva Orleans le pido que me regale alguna ofrenda si puede pues para pagar el arriendo y comer si puede no es una obligación ya que está en Nueva Orleans hace yo más bien un poquito de fresco si puede gracias sello tiene usted bastante audiencia hermano ¿dónde sale la raza negra dicen por acá? de de Noé a ver ¿cómo es posible que la raza negra venga de África cuando la etimología más antigua es el monte de Ararat ¿cuál es el monte de Ararat? el lugar donde reposó el arca de Noé es más arriba que África empezando porque ese continente ni siquiera existía todos los continentes fueron puestos bajo una superficie de agua demasiado considerable entonces estudiemos la biología de los que habían en el arca habían ocho cuatro hombres y cuatro damas Noé descendiente de Enoch de Matusalén de Abel y de Adán y Adán lo habían hecho de tierra y la tierra tiene tres colores blanca negra y café ahora ahora si toma tierra es distinto a la arena y la tierra que fue que 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 es fructífera donde se siembra es la tierra negra ahora hay una pregunta por aquí bueno ya estamos activos a responder preguntas yo hago la pregunta transmito la pregunta Jorge y de una y ya bueno también un segundo un hermano dice que le enseñe un versículo dice por acá bueno vamos con la pregunta la pregunta del hermano Wilson Escobar dice Jorge usted por qué critica a los pastores que los pastores reciben plata diezmo que usted recibe plata también explíquele a la gente qué diferencia hay porque yo no la recibo con ley porque si fuera por ley 60 millones de personas que me visitan a mí estarían obligados también a darme el diario porque eso es comprobar que yo sería un pastor yo recibo dinero como ofrendas pero ellos lo hacen según le lea malaquías tres días yo recibo plata pero son cinco mil diez mil pesos tres días malaquías tres diez cinco tres diez dice trae todos los diezmos al al folí y haya alimento en mi casa y probarme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde o sea yo me hace el favor de explicar trae todos los diezmos al el pueblo es lo que dice o sea que los debemos de llevar debemos debemos de llevar los diezmos al alpolio que es el alpolio no a quien le dijo trae a los de ese momento no a usted ni a mí ni a la iglesia a los de ese tiempo no crea lo maldito soy leal 8 el 8 no a la 10 4 7 leal 8 sí robará el hombre a dios pues vosotros me habéis robado ahí vosotros me habéis robado quiénes o sea yo usted le robó a dios yo también no ustedes pongan cuidado vosotros me habéis robado está hablando a alguien vamos a ver si son ustedes que dicen que hay que llevar los diezmos sígase dice y dijisteis y dijiste en qué te hemos robado siga dice en los diezmos y la soprenda bueno sigo siga maldito maldito soy con maldición maldito sois con maldición vosotros quiénes son los malditos porque vosotros la nación toda me habéis robado ahí hay una nación que le robó a dios y es maldita y tiene que traer los diezmos cuál es esa nación en la iglesia no papá la iglesia es una nación santa un real sacerdocio el cuerpo de cristo las ovejas de su prado el pámpano de dios la columna y baluarte de la verdad la niña de los ojos de dios en la iglesia no pueden haber ladrones porque los ladrones no entran al reino de los cielos hay una contradicción ahí le está diciendo maldito sois con maldición malditos aquí dios diciéndole malditos a la iglesia es mentira hermano ahí no es la iglesia ahí es israel que le habían robado los diezmos a dios eran y el hermano aquí hay un un tema muy importante y es que nosotros acá no estamos obligando a nadie en ayudar a jorge no y no se obliga a nadie en ayudar a jorge porque recibimos pero hay un hermano que vea jorge dice john bedoya por medio de por qué medio te puedo dar una bendición jorge en este a john bedoya hermano hermano yo le voy a a anclarlo vamos a vamos a anclar un un hermano john bedoya millones para que vea y con eso le tapamos la boca más de uno hermano vamos a irnos a los comentarios hermano pues la verdad aquí se yo ponga el suyo y suerte cuando conmigo el cuarto si vamos si pongo un número para que dejen ahí también pongo un número para que vienen ahí hermanos nosotros somos beneficiados conmigo ahí acaba un señor de decir que Luis Toro muestra los versículos bíblicos, o sea yo cuento en el versículo le dices vos varios, todos ahí lo mostramos con versículos bíblicos bueno aquí estamos fijando un comentario por de pronto un hermano hay un hermano que preguntó de qué manera podía ayudar a Jorge entonces ahí le enclé un número en X el cual ahí va a salir ahí lo hicimos aquí en YouTube entonces la persona, bueno de pronto que que le quiera colaborar o hace el número también puede hablar de ese número llama a este número y inmediatamente se le contesta pero pone el numerito ahí ya lo envió gracias hermano desde Cali bueno seguimos con la pregunta claro, claro pueden hacer preguntas estamos estamos haciendo preguntas en vivo Jorge, por acá está la pregunta dice aquí están las preguntas no sé yo no existe la manera que ellos la hagan escuchándolos el like no toca así ahora hay una pregunta hay una pregunta no juega con la palabra también 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 siga para adelante también que pide la ofrenda Jorge él también necesita siga adelante hola buenas noches cómo están saludos de Cali dice Jorge Mario hola Jorge soy Rodolfo de Argentina podrás hablar de hecho 515 si le hablamos un poquito hechos 515 es que el apóstol San Pedro era un varón que reconocían en el pueblo como un varón muy ungido entonces la multitud de necesitados veían cuando él venía pasando al templo y salían de sus casas y hacían un un grupo cerca al templo para que cuando Pedro pasara al menos la sombra tocara a los enfermos eso se llama la unción en la sombra su sombra es un vehículo que se llena pero esa sombra no se llena con nada que no sea perfecto y lo único que la llena en perfección es el Espíritu Santo por eso usted debe decirle Señor pasa mi unción a mi sombra para que su sombra se llene de unción y usted tenga el poder en la sombra eso confirmará que usted realmente si tiene de Dios porque si lo logra pasar a la sombra quiere decir que usted si se encontró con Dios algún día en su vida porque lograr pasar la unción a la sombra es mostrar que realmente si hay algo que pasó en mi vida porque lo estoy viendo yo muchos dicen como veo a Dios como me doy cuenta que Dios es real como me doy cuenta que si es en serio que hay un Dios que existe pues listo yo lo voy a poner a prueba pidiéndole que pase mi unción a mi sombra si mi unción pasa a mi sombra y yo veo que eso sucede hermano tengo que tengo que estar completamente convencido de que Dios si está en mi y que yo si conocí a Dios y que realmente si fue verdad de que él me escogió y me dio poder porque lograr pasar un poder de aquí a hoy usted lo pasa a un enfermo cierto y la Biblia dice que que muchos harán milagros y me dirán Señor Señor pero no los conozco pero lograr pasar la unción suya durante toda la trayectoria de su camino usted se consagra para Dios va al culto busca la presencia de Dios lo adora lo alaba lo exalta lo glorifica lee su palabra lo honra y lo bendice entonces en esa trayectoria él va depositando sobre usted dones y virtudes usted se va llenando se va llenando y se va llenando cuando ya es un recipiente lleno usted debe ser sabio y pasar un poquito de eso o algún sitio para que no se pierda ahí está la sombra suya que es un recipiente donde se pueden meter cosas pero perfectas ella no se le va a llenar de tecnología entonces usted llega y pasa un poquito de ese poder allá le dice Señor pasa mi unción a la sombra y la sombra pasa la unción y la unción pasa la sombra y ya usted se convierte en un hombre realmente con una revelación de que Dios estuvo con usted Jorge hay un tema muy importante mejor dicho en este mes estamos celebrando se celebra ¿sabe que se celebra este mes? sí el día de las no de los disfraces no hablamos del nombre correcto Halloween Halloween es vea la Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz los disfraces que buscan como propósito hacer daño son los disfraces de Satanás que son de puras mentiras pero eso basa al alma pero un disfraz de conejito de supermano de la mujer maravilla o de flash eso no eso no tiene nada que ver simplemente es una fiesta que celebran para que los niños salgan a pedir dulces y confites ahí el asunto es de prudencia ¿por qué? la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo está en luz todo tu cuerpo está en luz tiene que poner cuidado que mira ese día ¿y para dónde va a mirar? hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte ese día usted puede elegir el camino de la muerte ¿por qué? porque se presta ¿para qué? para para se presta para la libertad de corazón y el corazón es engañoso y perverso ese día se puede promocionar más abiertamente el terror si pero eso no es no es pecado celebrar eso porque hay personas que se disfrazan de Cristo ya resucitó ¿y quién puede destruir a Cristo resucitado con un disfraz? dígame Cristo ya unió el pámpano a la vid y estamos en Dios de modo que si alguno es una criatura las cosas viejas pasaron el que está en Cristo no puede pecar el ángel de Jehová nos cuida nosotros no nos vamos a ir el 31 de Halloween con con una cosa de 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 terror a mostrar algo que que realmente no va a traer pues ahí está Hollywood no está Anabel no está Chucky está en las películas solamente que nosotros vamos a hablar de esta fiesta yo digo es por la celebración que hace la mayoría de gente la mayoría de personas lo hace yo le explico y que es Halloween Halloween yo le explico Halloween sencillamente muchos lo llaman en términos las brujitas lo llaman el día de las brujas el día de los niños o el víspera del festival de la muerte nacido supuestamente en los celtas druidas que celebraban una fiesta anual donde donde tenían que ofrecer un sacrificio al sol entonces ellos ofrecían un sacrificio al sol pero resulta que en el pueblo habían habido personas que no habían ofrendado para el sol durante esa semana de recolección es decir se cree que nace así en Escocia Irlanda bien adentro en los celtas druidas muy antiguos personajes de muy de muy de muy de muchas de mucha historia atrás tenían una cultura y era la adoración al sol la adoración al sol requería ofrendas ofrendas entonces los encargados de las ofrendas se iban por todo por todo el pueblo pidiendo las ofrendas y en algunas casas no les daban entonces ellos tenían esas casas ya ya clasificadas luego venían y reciban las ofrendas y ellos al final tomaban pieles de animales calabazas y se disfrazaban se las colocaban como un como como un medio de ir a esa casa a cobrar que no hayan dado la ofrenda entonces ellos llegaban disfrazados de cualquier cosa a asustar por eso los niños llegan disfrazados basados en eso a pedir triqui triqui jalo wey quiero dulces para mí ellos van a pedir la ofrenda que es el dulce el dulce es la ofrenda que se da en la etimología antigua que no se da por ejemplo sin estar disfrazados los celtas iban y pedían la ofrenda para el sol entonces ellos la daban voluntariamente pero donde no la daban por las noches llegaban disfrazados de de oso o de tigre o de piel de caballo o de cabeza de cerdo es decir cualquier cosa que tuvieran los celtas a la mano la utilizaban como disfraz para ir a la casa de esa persona a aterrorizarlos por eso dicen tres que tres que a lo wey quiero dulces se llama de trick o trick o life que es que es que es pedir una ofrenda de trick o trick o lo mismo se llama tejala a los jeve víspera del festival de los muertos Jorge por aquí hay una pregunta de Nina Lavo dice Jorge yo nunca tomé la santa cena dice el pastor que estoy en pecado porque fumo cigarrillo yo soy muy buena siempre servía a mi prójimo y amo a todos usted que opina lo saludo con el amor de Jesús Nina vea la santa cena es un evento que que es virgen es decir la celebración de la ahora la santa cena es el cuerpo de Cristo es la muerte de Cristo como nosotros podemos celebrar un evento con el que comparemos el cuerpo sagrado del Mesías en la iglesia católica lo comparan con una hostia con un pedacito de harina 50 100 porciones y dicen que ese es el cuerpo de Cristo ese jamás será un símbolo de la santa cena en las iglesias cristianas comprar un pan de 5 mil lo parten en pedacitos chiquitos y dan una copita de jugo de uva y que ese es el cuerpo de Cristo la santa cena que se ha de celebrar es usted en secreto con Dios celebrando un rato de desparcimiento con él entregándole la fe a esa muerte a esa sepultura y a esa resurrección señor aquí estoy sé y creo que tú diste tu vida en la cruz del calvario por mí yo de alguna manera quiero celebrar tu cena pero para mí tu cuerpo es mucho más que esa hostia o que ese pedacito de pan que me ofrecen los cristianos yo no voy a comparar tu santísimo cuerpo y tu santísima muerte con un pan de 5 mil pesos y un poquito de moresco no la santa cena para mí va a ser espiritual en comunión contigo recibeme la mente y él se la recibe por ahí dicen que hay personas que según que le venden el alma a Satanás claro Satanás es el padre de la mentira y si usted cree en las mentiras ya le vendió el alma pero si Satanás está encerrado no se la vende en el sentido de una oferta se la vende así él no esté ahí para pagársela porque yo le hago una pregunta con qué se la paga si él no tiene plata Satanás no puede hacer nada por usted porque él es el padre de las mentiras pero ahí están los diablos los hijos de tinieblas ellos sí le pagan lo vuelven fornicario lo vuelven adulto lo vuelven sodomita lo vuelven parricida lo vuelven cantante lo vuelven famoso lo vuelven futbolista lo vuelven lo que sea y le dan plata pero usted está esclavo ahí a ese camino que a usted le parece derecho pero su fin es camino de muerte muy importante y mensajes comentarios como el del señor Jorge López son los que a mí son los que a mí me inspiran a seguir con usted la gloria es para Dios hermano son los que a mí me animan a seguir creando contenido con usted mandando mensajes perdón está el doctor Luis Toro está Carluna hay muchos predicadores pero estamos nosotros ustedes eligen lo que quieran de hecho este es un mensaje del señor Jorge López mañana tiene una cirugía de columna sí qué hace pone su fe en usted también Jorge dice que haga una oración por él que mañana tiene una cirugía de columna para que le vaya bien vea a nosotros muchas veces se nos pone a prueba creyendo nosotros que aquí lo más poderoso es la sanidad de la columna Padre celestial ahí está la columna de este hombre pero tú eres más poderoso permítele en este mismo instante que sienta lo que no había sentido y que vuelva y se comunique y nos diga si fue real o no amén hay mensajes como este en los que mucha gente critica y que nos critica pero en realidad hay mucha gente no perdónse es que hay gente que no considera la situación de los demás la situación del sello es una la mía es otra tenemos una vida por delante y tenemos que cuidarnos como nos cuidamos primero espiritualmente y segundo socialmente tenemos que trabajar para conseguir para nuestros nuestras necesidades o no sé yo tenemos que conseguir para comer para vestir y para vivir pero aparte de eso tenemos que cuidarnos muchos dicen que estamos vendiendo la palabra de Dios vendiendo la palabra de nuestra palabra de Dios no se le vendía a nadie enviamos los contenidos ve hermano delante de Cristo lo digo yo he hecho aquí por ahí 20 videos y yo no sé lo que es recibir de acá que me den a mí nada yo no he recibido nada hermano que me llamen y me digan vea Jorge ahí le regalamos no delante porque lo hace lo hace de corazón si lo diga nadie y siempre yo pero dejemos de hablar de eso hablemos del del Halloween en el Halloween se realizan desórdenes sociales y personales ese día la persona hace lo que quiere pero la Biblia dice todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero yo no me dejaré dominar de todo usted es libre de hacer lo que quiera pero dar a cuentas a Dios por lo que hace ahí está el Halloween yo paso por el Halloween y si recibo un confite yo vea los pastores de hoy son tan ignorantes que dicen que si yo me como un confite me estoy profanando el cuerpo porque esa era la ofrenda de los celtas no estamos en el tiempo de los celtas el super coco que me están dando a mí o el bombón o la chocolatina es el mismo que están vendiendo en la cigarrería y en la tienda es como si yo lo compara pero me lo están regalando eso ya no tiene nada que ver ahora lo que tenemos que hablar es de cuidar a la sociedad ese día porque ese día los hijos de las tinieblas los hijos del diablo salen a buscar niños para robárselos y hacer sacrificios con gatos a seres espirituales que para ellos han sido guiadores demonios y todo lo que tiene que ver con una vida espiritual ese día matan gallinazos cortan la cabeza de cerdos hacen hacen el pentagrama ese día hacen cultos satánicos ese día es un día perverso en la parte de las tinieblas pero en las casas no en las casas solo hay maripositas supermancitos y tiran confites por eso hay partes en la en la ciudad donde no usted se llevaría usted se llevaría a sus niños disfrazados por allá para el río sello no hay partes donde no se puede ir estando en disfraz por ejemplo en Estados Unidos póngale cuidado llame al presidente John Biden no va llame al FBI a la CIA a la DEA y a la Interpol y a la MI6 de Inglaterra y pregúnteles que van a hacer el 31 vean hermano el FBI el 31 de octubre trabaja el doble porque en realidad esa fiesta esa fiesta no es pagana si en realidad es una fiesta donde los niños buscan dulce si es una fiesta pero las tinieblas aprovechan lo de la antigüedad para hacer sacrificios al diablo bueno pero aquí hay una otra pregunta dice dice Jaico Izquierdo dice Jorge que me puedes decir sobre la renovación de la mente la renovación de la mente se basa en en recibir el Espíritu Santo porque porque la mente es el mismo corazón y el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas y él sale en los malos pensamientos pensamientos ya es mente entonces él dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne esparciré aguas limpias sobre vosotros y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y ahí ocurre la renovación de la mente cuando hay una resurrección que era muerto en delitos y pecados y ahora estoy vivo que estaban las tinieblas y he sido trasladado a la luz que mi nombre estaba afuera y ahora está escrito en el libro de la vida que era una criatura natural pero ahora soy espiritual que tengo el Espíritu Santo el sello el nombre de Dios en mi vida la corona la armadura y la comunión con Dios y soy una persona renovada en todo especialmente en la pregunta suya en la mente por esa transformación que nace cuando él transforma quita mi corazón de piedra y pone uno de carne Jorge el don de lenguas quien lo da el don de lenguas no es no es el común en las iglesias cristianas que es balbucería de frases por ejemplo es decir las lenguas las da el espíritu para comunicarse con alguien a fin de que ese alguien entienda en esa lengua la palabra que uno le diga la palabra que uno le diga es decir las lenguas es una multiforma de Dios comunicar es decir en la lengua que él da la persona entiende sea en español en chino en lo que sea no son lenguajes ni son idiomas porque las lenguas las lenguas nacen en Babel se acuerda que dijo confundamos sus lenguas a mi Dios me da una lengua por ejemplo yo puedo hablar la lengua de Dios y cualquier ser entenderlo en el idioma que sea y entender lo que yo lo mande a hacer porque esa lengua tiene el poder de hablarle al espíritu de esa persona lo mismo lo puede recibir el sello o el sello interpretar aquí está el alma de Chihuahua hasta abajo le dije que me diera el puñito y me lo dio pero no son idiomas como por ejemplo hablar en 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 chino no no esos son idiomas personales las lenguas repartidas en fuego son el poder de yo hablarle en lengua española al sello decirle sello gracias por haberme traído a su casa a comer gracias por haberme dado esta oportunidad eso es una lengua de amor la lengua hebrea pero si hablamos de las iglesias a usted empezando porque la iglesia pentecostal dice que si no lo hallen a usted hablando en otras lenguas que usted no tiene el espíritu santo y eso es muy eso está equivocado porque es que el espíritu santo no está obligado a usted a darle las lenguas antes de darle la que la guía que lo guía toda la verdad una persona fornicaria adultero bien triste bien afligido en su vida con bastantes problemas de deudas en la casa bien necesitado y yo lo vaya a poner aquí hablen lenguas esa persona no va a saber lo que va a hacer sello ahí es que consolarlo ayudarlo guiarlo y después él se meterá con Dios y entenderá bueno mi gente eso fue todo por hoy esperemos bueno que en otra ocasión Jorge nos visite y aquí estamos seguiré a todas las personas que nos critican la verdad seguiré porque si yo sé que hay 10 que nos critican hay miles que nos desean bendiciones y seguir adelante yo le quiero pedir un favor al sello a manera personal que me regale otros 10 minutos yo para despedirme sí bueno saludo cordial en el nombre del señor Jesús para toda la audiencia a nivel mundial quiero hacer público que este canal con el que estamos en este momento dando a conocer este contenido pues es del sello y gracias a ustedes por ser espectadores visitas por el like por las buenas intenciones por los aportes económicos por todo lo que hagan la vida dice que Dios ama al dador alegre y que es más bien aventurado dar que recibir los hijos de las tinieblas siempre estarán en contra de lo que usted haga pero usted tiene dominio propio y usted puede hacer lo que usted quiere si a usted le nace visitarnos y escuchar los temas amén ahora bien si usted quiere una campaña en su pueblo en su barrio en su parque se ayudaría claro que sí o si usted quiere o si usted quiere de pronto clases teológicas un instituto bíblico con las materias de teología a conocer todo o si usted quiere clases de la biblia o lo que tenga que ver con esto el sello es prácticamente como como es mi amigo él es mi amigo y si la persona que de pronto quiera que visitamos la casa de pronto en un barrio de pronto de pronto estamos cerca lo que queremos hacer es ir al parque de Itagüí en toda la mitad del parque al parque de Bello al parque de los deseos ya yo con corbata y con el sello y la grabación y pues dar unas enseñanzas públicas y de pronto llevar un un recuerdo que es una memoria con mil canciones cristianas que queremos que las tengan para que escuchen alabanzas y pues en el caso mío ya vea ya van dos años y seguimos adelante ya pasé más al sello antes era más menos pero Dios está abriendo más y más yo quiero yo queremos crear un canal creo que el sello va a crear un canal un canal un canal un canal que diga canal un canal del teólogo pero 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 el sello donde se hagan las preguntas todo todo un canal vamos a ver si lo creamos con el sello legalmente así que por el oración Padre Celestial en esta preciosa hermosa tarde noche ya te damos gracias por ser tan lindo y tan misericordioso y te pedimos tu bendición para todas las personas que nos están viendo en nuestro país y fuera del país te doy las gracias por ser tan misericordioso y te pido que nos bendigas a todos en el nombre de Jesús amén Dios los bendiga sello